André Pierre Christian Gignac nació el 5 de diciembre de 1985 en Martic, Francia. Gignac comenzó su carrera con el club local S4SUMER. Pasó 5 años en este equipo antes de unirse al club de su ciudad, el FC Martic. Posteriormente se unió a la cantera del club profesional Lorient. Gignac fue ascendido al primer equipo para la temporada 2004-2005. Su debut lo hizo como los grandes con el Lorient. Equipo de la segunda división de Francia el 13 de agosto del 2004. Gignac entró al minuto 78 y debutó con gol. Para la temporada 2006-2007, el Lorient ya estaba en la Ligue 1, siendo la temporada donde el francés se consagró en el primer equipo. Gignac terminó la campaña con 37 apariciones en Liga y 9 goles, siendo el mejor de su equipo. Después de esto, Gignac firmó con el Toulouse. Y en 2008, con solamente 23 años, se convirtió en el mejor anotador de la Liga con 24 anotaciones. En total, Gignac marcó 34 goles en la primera división con el Toulouse, siendo el máximo anotador de este equipo en la Liga hasta el 2014. En el 2010 se dio la transferencia soñada por André Pierre. El equipo de sus amores, el Olympique de Marsella, pagó 18 millones de euros por él. Aunque una vez en la cancha no le fue nada bien, pues apenas marcó 9 goles en 51 partidos durante los dos primeros años entre 2010 y 2012. Este mal rendimiento obviamente no le cayó nada bien a la afición, que se metía por él por la falta de gol y por su sobrepeso, por lo que lo apodaron Big Mac. Pero llegó Marcelo Bielsa a Marsella y todo cambió. Gignac bajó de peso y recuperó su olfato goleador, convirtiéndose en el segundo mejor anotador de la Liga en la temporada 2014-2015 con 20 goles. En cinco años con el Olympique consiguió dos Copas de la Liga, una Supercopa de Francia y dos subcampeonatos de la Ligue 1, anotando 77 goles. Una vez que quedó libre en 2015, aparecieron los Tigres. Y por medio de una USB le mostraron al delantero toda la información sobre el equipo y también sobre la ciudad de Nuevo León. Gignac lo meritó y aceptó dejar Francia para iniciar su aventura en México. El 18 de junio de 2015 se confirmó su fichaje por cuatro años con los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León y su debut oficial fue en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2015. En la vuelta marcó su primer gol como felino al Inter de Porto Alegre. Su primer gol en la Liga se lo marcó a las Chivas en el volcán. El primer año fue glorioso para Gignac. Marcó 15 goles en la apertura 2015, siendo 11 de ellos en la fase regular. Las liguillas le caen muy bien al francés, pues desde que llegó ha anotado 18 goles en la fiesta grande. El delantero francés ha disputado cuatro finales de la Liga MX en muy poco tiempo y en ese lapso ya ha sido campeón en tres ocasiones. En 124 partidos con los Tigres, el delantero francés suma 67 goles. Desde Francia hasta el estadio universitario, André Pierre Gignac llegó a México para cambiar la historia de los Tigres. André Pierre Gignac proviene de una familia de gitanos. Vivió en casas rodantes debido a problemas económicos. Cuando inició su carrera como futbolista, cambiaba sus playeras para venderlas y seguir ayudando a su familia. Tiene cuatro hijos. El pequeño Eden nació el 24 de agosto del 2015 en Nuevo León, de quien ha dicho que le gustaría verlo defender los colores del tri. La afición felina le apoda El Bómboro, gracias a Don Robert, un personaje de los medios de comunicación en Nuevo León, que modificó una tradicional canción adaptando el apodo de Gignac sustituyendo la letra original. Con la selección de Francia fue mundialista en el 2010 y subcampeón en la Euro 2016. En Monterrey, cientos de niños han sido registrados con su nombre. Su valor supera los 7 millones de euros, siendo el segundo jugador más costoso de la Liga MX por detrás de su compañero Ernest Valencia.